dios me bendiga a todos grandemente como están bienvenidos otra vez a este canal estamos otra vez al aire libre como hemos hecho varios vídeos anteriores en esta ocasión les voy a hablar de una de las mayores virtudes que ayuda a un prospecto y no solamente un prospecto sino a toda persona en la vida a conquistar el éxito quédate hasta el final del vídeo para que sepas de qué virtud te estoy hablando pero recuerda suscribirte activar las notificaciones darle me gusta y compartir y buscarnos en nuestras demás redes sociales los links están en la descripción del vídeo de la virtud el cual les voy a hablar es una de las más esenciales aparte de la fe para conquistar nuestros sueños y es la perseverancia muchos prospectos no logran su objetivo porque no tienen perseverancia no tiene resistencia cuando llegan los momentos difíciles se apartan se desvían del camino y entienden que solamente ellos han pasado y están pasando por esa situación cuando más personas también están pasando la misma situación que usted lo ideal es perseverar hasta conquistar lo que usted desea si usted quiere ser pelotero tiene que afrontar todas las dificultades que tiene el camino y eso se logra a base de la fe a base del esfuerzo y siendo perseverante no importando los obstáculos que se le presenten usted tiene que enfocarse la visión que usted tiene yo les recomiendo bastante que siempre se tracen una meta se traten se tracen un propósito si usted piche usted se puede trazar el siguiente propósito decir dentro de dos o tres meses voy a lanzar a 90 y tratar de luchar por ese propósito si lanza no venza a 90 tras ese pro el propósito o el objetivo de lanzar a 100 y si quiere firmar pronto trate de trazarse esa meta también y decir hasta que yo no filme hasta que no conquiste lo que yo quiera no me voy a apartar de mi propósito el tener un objetivo y tener una meta clara siempre nos va a mantener luchando y lleno de fe por eso es importante tener ese orden para que lo que hagamos con la ayuda de dios sea efectivo todos aquellos peloteros que hoy en día brillan como estrella en grandes ligas fueron personas que tuvieron mucha perseverancia que a pesar de que lo criticaron a pesar de que le dijeron que no podían ellos siguieron luchando eso es lo que nos ayuda a conquistar nuestro sueño intentar la cosa una y otra vez y fallamos un intento intentarlo una y otra vez y perseverar hasta conquistarlo y eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la meta y el propósito que nosotros nos hemos trazado primeramente con la ayuda de dios el mensaje final que yo le estoy es que como les dije al principio perseveren no importa la dificultad de que ustedes estén afrontando pónganse en la mano de dios y si fallaron en algo si no le están saliendo las cosas bien inténtenla una y otra vez y ustedes verán que con fe y perseverando y teniendo paciencia las cosas le van a salir bien porque nada es para siempre nada es ninguna sito ninguna mala situación ninguna dificultad es eterna todo en esta tierra tiene fecha de vencimiento y más cuando nosotros ponemos nuestros planes en manos de dios las cosas aunque no sean en el instante pero con el tiempo funcionan porque la palabra de dios establece que todo obra para mí